Buenas noches gente, estamos muy contentos de estar acá con Esperanza, somos vecinos de acá, de Pescuadra, así que bueno siempre presente, ¿no? Vamos con un poquito de Ronald Rohn, espero que les guste y que bueno, vamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Muchísimas gracias. Vamos a ver, vamos. Vamos a ver con otro tema de los amigos que llaman Chicken Whiskey y Rotten Billy Bowl. ¡Gracias! 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 ¡Una de Tuesday down! ¡Una de Tuesday down! ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a presentar antes a... ¡No se va, no se va! ¡No se va, no se va! Acá en el bajo un aplauso para Eli El maestro Brian en batería Y bueno, acá quien ladró esta tarde, yo soy Sergio ¡Vamos! ¡No se va, no se va! 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 ¡lessness, sí, sí! Compassionajos airport Tú subes ¡No se va, no al cré�! ¡No se va, no es lo bueno! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!